¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro vídeo más para el canal. Yo soy J. Naranjito y hoy les doy la bienvenida a una nueva saga en la que veremos los juegos de Call of Duty desde una perspectiva diferente a la habitual. Quiero que me acompañen en esta aventura en la que visitaremos todos los lugares a los que nos ha llevado la saga Call of Duty, desde ese cuartel del SAS británico en Call of Duty 4 donde todo comenzó, hasta las islas Solovetsky en Call of Duty Black Ops Cold War donde terminaremos hasta el momento. Repasaremos la belleza artística de cada uno de estos entornos en los que estamos, las maravillas arquitectónicas y todo lo demás de lo que no nos percatamos por estar en un constante tiroteo contra las fuerzas del mal. Y bueno, no alarguemos esta introducción y vamos a ello. Nuestro viaje comienza en el cuartel general del SAS donde el teniente Gas nos recibe y nos brinda un pequeño entrenamiento. Ya en este pequeño recinto apreciamos la belleza de las iluminaciones, cada uno de los detalles en la indumentaria de gas, la gran armería a nuestra disposición, la gran atención al detalle en cada arma, los otros novatos en sus prácticas. Después de completar nuestro tutorial podemos salir para reunirnos con el Capitán Price, y una vez salimos, vemos el poderío del SAS en todo su esplendor, junto con un bello atardecer que tiña el cielo y nos deleita con una vista única. De camino a nuestra reunión con el Capitán Price podemos ver varios soldados entrenando, y de la mano del Sargento Newcastle podemos hacer un tutorial que faltó en la versión original del juego Todo se ha dicho. En este pequeño tutorial se nos enseña a utilizar explosivos, además de que más tarde podremos hacer un tutorial de movilidad, que a decir verdad faltó en el juego original, un circuito militar muy fiel a los que utiliza el SAS real para entrenar a sus soldados. Incluso, y aunque parezca un detalle simplón, podemos ver diversos vehículos como camiones de transporte de tropas, camiones cisterna y los míticos Humvees, un emblemático tipo de vehículo militar. Y cuando nos reunimos con el Capitán podemos practicar y prepararnos para el primer paso en nuestra aventura, abordar el carguero en el Estrecho de Bering. Después de superar nuestro entrenamiento nos lanzan al asador, a nuestra primera misión, y aún en estas circunstancias siempre hay un segundo para fijarnos en el paisaje, en el bello mar adornado por la noche y la incesante tormenta, que rápidamente se ve interrumpido por el imponente carguero, con sus cegadoras luces, y aunque el panorama sea atrapador, tenemos que entrar en acción, alistar nuestra MP5 y ponernos nuestra máscara, listos para el combate. Aquí vemos que no estamos con novatos, no estamos hablando de cualquier soldado, que somos de la más alta calidad. Despejando la sucia y rústica cabina en mal estado, podemos ir al exterior, y otra vez aquí, el oleaje y la tormenta es como si pudiéramos sentirla nosotros mismos, incluso el meneo del barco asemella en algunos, pero, cobijados por los truenos y en los relámpagos, debemos seguir abriéndonos paso a través del barco. Afortunadamente aparece un bello UH-60 Black Hawk para brindarnos apoyo. A medida que nos adentramos en la embarcación, podemos apreciar los largos y lúgubres pasillos, que gracias a la mala iluminación, hacen juego perfectamente con el ambiente y la tormenta en el exterior, y es en este casi claustrofóbico entorno, no apto para cualquiera, digno de una película de terror donde debemos continuar de la mano de nuestro equipo, atravesando diversas zonas de carga donde la atención al detalle es apabullante. Entonces, después de acabar con todo el personal del barco, podemos recoger lo que vinimos a buscar en un principio, y es aquí donde podemos apreciar la verdadera belleza de este escenario, ya que dos cazas enemigos informados de nuestra presencia atacan el barco con el objetivo de hundirlo para que no nos quedáramos con su preciada carga. Aquí toma lugar un auténtico infierno, el impacto es tal que nuestra máscara se fisura, y aún en el suelo, intentando reincorporarnos de tal daño, nos percatamos de que alrededor se está incendiando. Lamentablemente no tenemos demasiado tiempo para quedarnos a apreciar este espectáculo, pero sin duda es de los más bellos que veremos. En medio de nuestra desesperada huida, vemos como todo el barco se viene abajo, las tuberías se rompen, las láminas de metal que recubren las paredes empiezan a desmoronarse y desprenderse, y literalmente podemos apreciar el barco desde otra perspectiva. Y es así como todo el camino que recorrimos con calma, de manera pasiva, muchos dirían tiempista, y con tal de no ser descubiertos, tenemos que recorrerlo de nuevo, esta vez a toda marcha para lograr escapar del barco, ya que estaba hundido casi por completo, y aunque casi no lo logramos, nuestro escape es exitoso, y podemos mirar atrás para poder darle un último vistazo a este bello escenario. El barco parcialmente en llamas, siendo absorbido por la inmensidad de las horas y la tempestad, acompañada de bellas y efímeras explosiones que adornan este perfectamente caótico paisaje. Pero debemos dejar de fantasear en el cielo, sobre el mar, y volver a poner los pies en la tierra, ya que el presidente Al Fulani está siendo arrastrado por lo que parece ser una plaza de mercado, hasta un coche muy feo y desgastado, que lo llevará a su destino final. En este paseo, el sol y sus deslumbrantes rayos nos acompañan hasta el fin del trayecto, pero en este escenario, el único arte es la ausencia del mismo. Las feas casas y horribles calles, mal distribuidas, dignas de un país del Medio Oriente desconocido, no transmiten más que una sensación perpetua de inseguridad, de riesgo. Vemos la desesperanza en el pueblo, vemos como los que aún intentan luchar, no consiguen más que perder la vida en sus infructíferos intentos. Circulamos por los barrios más bajos y los peores callejones de este pueblo, que si bien solía ser un bello lugar, habitado por buena gente, hablar solo es un foso de mala muerte. Y finalmente, en esa plaza de otra época, de otra era, pensada para torturas medievales, donde aún hay restos de víctimas anteriores, es donde el presidente de este estado fallido, perece gracias a la única pieza digna de apreciar en este paisaje, una bella Desert Eagle. Volviendo con Price y su equipo, nos encontramos en un bello pantano, en el que el firmamento es el protagonista, iluminando nuestro intrincado camino. De no ser por la infiltración que estamos llevando a cabo, este sería un hermoso lugar para pasar el tiempo. Alejado de todo, aislado del bullicio, de las grandes urbes, un paraje lejano y pacífico, con el aire y el cielo nocturno limpios. La única pizca de civilización es apenas un pequeño pueblo, que no ocupa cinco menzanas cuadradas. Lamentablemente, toda la paz de este bello lugar se ve perturbada por una invasión ultranacionalista, pero con todo y eso, tenemos momentos para pararnos y ver la belleza de una casa en llamas, de una gran vista panorámica y del resto del pueblo. Incluso cuando derriban nuestro helicóptero, esas pequeñas chispas que caen junto con el incandescente helicóptero, adornan un bello paisaje. Pero aquí ya no estamos asaltando un pueblo, no, estamos de incógnitos. No estamos cazando a los ultranacionalistas, nosotros somos los cazados, por los que nuestros métodos deberán cambiar, pasando por debajo de puentes, infiltrándonos en casas en un estado deplorable, e incluso pasando por grandes campos sembrados con inmensas masas de heno. Además de este pequeño recinto, que con esa tenue iluminación se convierte en una gran locación. Pero sin duda, lo más bello es el espectáculo de fuegos artificiales que nos brinda el AC-130 Warhammer. Dejando de lado a nuestros protagonistas, vámonos al país del que era presidente Al-Fulani, ya que los marines de los Estados Unidos están llevando a cabo una invasión para capturar a Khaled al-Assad. Y aquí vemos la guerra moderna en todo su esplendor. Primero vemos el mar y estas imponentes plataformas petrolíferas, especialidad de los países del Oriente Medio. Y cómo no apreciar el espectacular oleaje que los numerosos Black Hawks producen en el bello mar, adornado por el reflejo del sol. Ya adentrados en tierra, nos percatamos de la realidad de este desértico paraje, lleno de palmeras con edificios francamente feos del tercer mundo, mal distribuidos con muchos grafitis, manchas de humedad y un montón de detalles alucinantes, como cables y tuberías desperdigadas. Después de cruzar estas infernales calles, llegamos a la única pizca de civilización moderna del siglo XXI en este país. Esta estación de televisión que también se ve corroída por las mismas circunstancias de todo lo demás. Aún así, una vez dentro, en esos claustrofóbicos pasillos y mal iluminadas oficinas, se aprecia que la nueva era ha llegado hasta aquí. Después de atravesar el caos de estas oficinas, podemos llegar a esta bella sala, donde solo unos cristales separan este bastión de la civilización moderna del salvaje oriente. Con su incesante sol y calor asfixiante. Pero la noche no tarda en caer a la vez que nuestros objetivos cambian. Ahora tenemos que ir a un pantano a rescatar un tanque Abrams que está atascado. En el camino, presenciaremos más de este submundo, como este edificio que ha sido visiblemente afectado por bombardeos, o esta gran autopista que nos pasa por encima, que no da descanso a la guerra, que sirve a los enemigos como posición estratégica, o la muestra más fehaciente de todos. Este mercado que nos da un show de todo lo que significa el tercer mundo. Un espacio limitado en el que cualquier intento de estructura está muy cerca de la otra, con los seres humanos confinados a vivir muy cerca. Adoquines destruidos por todas partes, iluminación muy rústica, casi inexistente, desechos por todas partes, cables sueltos por ahí, charcos inmensos por doquier, alimentados por goteras. El que diga que estamos en Latinoamérica no está muy lejos de la realidad, exceptuando que aquí hay una guerra en curso. El pantano es diferente, es un espacio más amplio donde los combates se desarrollan a mayores distancias, pero igualmente apocalíptico y más. Cuando llegan nuestros refuerzos, acabar con los enemigos y nos vuelven a dar un bello show. Después de rescatar el tanque, podremos apreciar el mismo escenario, pero esta vez de día, nuevamente. Después de atravesar este pantano, nos adentramos en una gran calle, que también ha sido sitiada por los constantes bombardeos americanos. Una gran calle, que de no ser por nuestra invasora presencia, sería un pueblo fantasma, sin un alma a kilómetros a la redonda. Finalmente sacamos al tanque de ese lugar, y de inmediato nos embarcamos en el arreón final, el último esfuerzo por acabar con Khaled Al-Azhar. Muchos más de 30.000 hombres movilizados, entre tanques Abrams, Blackhawks y helicópteros de transporte. Todos con un objetivo claro, cazar a Al-Azhar. Y si bien este paisaje lleno de helicópteros, cobras, tanques y a fin de cuentas, armas de destrucción masiva, no podemos dejar de ver este bello paisaje, desértico, pero a la vez con un bello sol tenue y anaranjado. Pero de inmediato, tenemos que volver a la ciudad, volver al caos, volver a ese submundo, esta vez viéndolo desde arriba. Sin embargo, no deja de ser hermoso, todos y cada uno de los escenarios dentro de su caos, con las calles ultra estrechas, las casas destrozadas y apenas en construcción, y todo lo demás. Pero aún así, no deja de ser un lugar hermoso, pero después de todo, esta belleza, viene la destrucción. Vladimir Makarov hace estallar una bomba nuclear que acaba con casi la totalidad de la ciudad, y al mismo tiempo con 30.000 marines. Y creo que por enfermizo que pueda sonar, esta escena en la que explota la bomba nuclear, es hermosa. Pero, por más bello que pudo haber sido, lo que queda después no es nada bello. Vemos la luz al final del túnel, pero este no tiene final, ya que cuando salimos, no vemos más que destrucción, camaradas agonizantes, y esta gran nube de humo en forma de hongo, acompañado, claro, de la monstruosa radiación, que nos consume desde dentro. Literal pH Nuestro capitán no puede quedarse sin hacer nada, así que él mismo va a cazar a Al-Azhar. Este ambiente en el que nos encontramos es exactamente igual a los que ya habíamos visto en escenarios anteriores, por lo cual no ahondaré mucho en este ni en el siguiente, que no es más que el mismo ambiente, pero esta vez de día. Pero en medio de estas dos misiones están las dos misiones, o más bien la misión larga, que a día de hoy muchos conocedores de la saga siguen considerando como la mejor misión en la historia de Call of Duty. Y, al menos artísticamente hablando, sin duda está muy por encima del promedio de misiones en este juego. Desde el vamos nos encontramos en este paisaje rural en medio de Pripyat, a las afueras de Chernobyl, el cielo gris, los árboles que varían entre unos vivos y otros muertos, ocasionalmente hay postes con cables telefónicos, una que otra estructura, bastante rústica además, muy campirana, una que otra casa, con mucha flora, con mucha vegetación, el pasto muy crecido y sin control. En determinado punto llegamos a la iglesia, donde Infinity Ward presume de su gran trabajo, haciéndonos mirar al techo donde entra la luz y podemos ver las partículas filtrándose, y a su vez iluminando toda la estructura. ¡Qué presumidos! Pero con razón, porque esto es hermoso. Luego viene la que sin duda es de las mejores escenas en Call of Duty, y es que cuando creemos que todo está bien después de que pasa el Hain de enemigo, la tierra empieza a temblar, la música va en aumento y el Capitán Macmillan divisa al enemigo, nos da la orden de ir cuerpo a tierra. Son muchos, demasiados, sería una locura intentar enfrentarlos, son al menos tres tanques y mucha, pero mucha infantería, y a su vez nosotros tenemos que pasar a través de ellos. La tensión de esta escena es brutal, la música la acompaña de manera espectacular, y esa atmósfera ya establecida de hostilidad desde el principio, con la radiación y los tonos grises. Posteriormente hay una escena igual, pero esta es menos tensionante y de mejor impacto, la verdad. No obstante, esto nos sirve para entrar a la ciudad, y aquí nos encontramos más belleza. Tal y como en The Last of Us, en los lugares que el hombre ha abandonado, la naturaleza se abre paso para retomar lo que el hombre mismo le robó. Nos adentramos en esta ciudad abandonada, y vemos lo que era una gran urbe, que terminó en nada, en el completo abandono. Las palabras del Capitán Macmillan lo describen de manera perfecta. Luego de esto, nuestros protas se sitúan en el sitio de disparo, un edificio que vemos rodeado de todo este ambiente solitario, que sabe a muerte y a desolación. Pero esto se interrumpe cuando aparece Imran Sakaev y su pequeño ejército. Incluso destruyen casi por completo el edificio en el que estábamos situados, dándonos un espectáculo de fuegos artificiales. Pero tenemos que seguir atravesando este lúgubre ambiente, que llena de vida esa ciudad a la que le había sido arrebatada. Pero aún en medio de este escape, tenemos tiempo de volver a mirar hacia arriba y apreciar la belleza en la destrucción, que presumidos reitero. Pero en serio, esta sección pasando entre los apartamentos tiene mucho arte, las iluminaciones, la destrucción, la tensión del momento, que a veces no te deja ver a tu alrededor. Pero una casa en llamas, todos los apartamentos, cuando derribamos el helicóptero, el camino que recorremos con Macmillan a cuestas, la mítica piscina, eso es legendario. Y finalmente, la noria, la mítica noria de Pripyat, aquella que nunca se llegó a inaugurar por el desastre, y que aún hoy, varias décadas después, sigue sin funcionar, simbolizando los sueños robados de la infancia de esta comunidad. Y sin duda, a lo mejor, subirnos al helicóptero y finalmente ver todo el camino que recorrimos, de este infierno que atravesamos, derrotado ante nuestros pies. Volviendo al presente, debemos cazar al hijo de Sakaev. Y esta misión, al menos la primera parte, en la que estamos en este vertedero, colándonos en el perímetro enemigo, es muy bello, es un ambiente increíble. No sé si soy el único que le encuentra similitud con la primera misión de Call of Duty Modern Warfare. No sé, pero ese ambiente de madrugada me encanta en esta misión. Y en la siguiente, ya que lo que sucede posteriormente en la misión no es tan bello, no es nada que no hayamos visto ya. Oh, pero si hablamos de la misión Ultimatum, sin duda, es la misión más bonita a nivel simplemente gráfico, de todo el juego. La belleza en este nivel es lo mejor que hay, no hay comparativa. Empezamos en este ambiente gélido, de madrugada, con nevada además. Tú mismo llegas a sentir el frío que intenta transmitir este bello paisaje. Puff, se te meten los huesos. Es una belleza. Lo mejor es que posteriormente llega el amanecer. Nosotros lo vemos, lo sentimos. Simplemente con cruzar una puerta ya vemos como el sol empieza a hacer su aparición. Sus primeros rayos hacen presencia, iluminando el cielo, el bosque, reflejándose en la nieve. Es algo descomunal. Luego tenemos esta épica escena en la que derribamos la torre de telecomunicaciones. Oh, brutal. Infiltración también es brutal. Aún en medio de este pequeño combate, apreciamos esta locación. Podemos darnos el lujo de apreciar cada milímetro de este nivel. Cuando salimos de esta instalación y nos introducimos en el bosque para llegar a nuestro objetivo, se disparan dos cohetes con ojivas nucleares. Y, llámeme loco si quieren, pero es hermoso. La manera en la que estos cohetes pillan el cielo, la estela que dejan. La manera en la que hacen temblar la tierra. Simplemente belleza. La misión siguiente replica más o menos el mismo ambiente. Es que básicamente se llevan a cabo en el mismo lugar. Lo único es esta nueva plataforma en la que hay muchos hilos desde los que salieron sin duda los misiles que vimos antes. Y es muy bello este paisaje. Bellísimo, hermoso si me lo permiten. Pero no es nada que no hayamos visto en la misión anterior. Pero, el siguiente escenario es completamente desconocido. Ya que empezamos infiltrados en las tuberías del cuartel general de los rusos. Y a decir verdad, no hay nada muy destacable. Es verdad que el nivel de detalle es una locura. Pero no mucho más. Ya adentrados en las duchas, todo cambia. Creo que no habíamos visto nada medianamente parecido. Este ambiente es francamente de un juego de terror. Las duchas, tan lúgubres, llenas de soldados muertos, con losas rotas y una pésima iluminación. Esos espejos, esos pasillos, con la luz roja que solo presagia lo peor. La sensación de claustrofobia brutal. Los pasillos son muy largos, con muchas puertas desde las que te puede llegar en cualquier momento el enemigo. No sé si soy el único, pero esta escalera me parece brutal. Esa estrella roja, muy malrollera. Iluminada, la unión soviética en todo su esplendor. Más pasillos en una lúgubre zona de almacenamiento, como toda esta instalación. Esta puerta antinuclear que gas no puede abrir más rápido, pero puede intentarlo para hacernos sentir mejor. Lo que más se distingue de este escenario definitivamente es la sala de control con todos esos ordenadores en fila, controlando todo el armamento, unos cuantos balcones para supervisar el trabajo y esta pantalla gigante, verdaderamente gigante. Para mí, de los escenarios más memorables y completos de este juego. Más que nada porque no lo vamos a volver a ver en toda la trilogía. Que de esa sensación de otro juego que sea tan artístico en medio de lo que es una guerra. Finalmente, llegamos al final del juego. Y este escenario es también muy memorable, ya que el sol es total y nos abriremos paso a través de estas carreteras en las que apreciamos coches, árboles, montañas, incluso un río, un túnel. Y esta batalla final, la muerte de nuestros colegas y de Imran Sakaev bajo nuestras propias manos, marca el final de esta épica historia, el punto de inflexión en la saga que muchos consideramos como el padre de Call of Duty tal y como lo conocemos hoy día. Pero Call of Duty 4 es más que una buena historia cinematográfica, también es arte, es emoción, es sentimiento, es más que una pieza audiovisual, es algo que ya hace parte de nosotros. Y si les ha gustado este video, por favor díganme, apóyenme con un like. También te invito a que te suscribas para que puedas seguir el resto de series del canal, tales y como lo son los challenges que hacemos, qué tan poderoso es y la evolución de cada arma. Además, el próximo mes publicaré la belleza de Modern Warfare 2 sin nada más que decirles, muchas gracias por verme, por escucharme y adiós.